No veo nada, no veo nada, pero... Ya, 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 es que estoy mareado. Una más, dale, una más. Hacia el otro lado, no me desvareas. Dale, vení, búscame. Síguime, ¿a dónde estoy? Dale. No, te tengo. No, dale, Simón. Háblame más. Dale, vení, vení. Mira que te voy a agarrar súper rápido. No, vení más por acá. Si no, el agarrador rígues. No, dale, dale, Simón. Háblame, Daniela, porque si no es muy difícil, no se vale. Después yo te voy... Te tengo. Tranquila, Simón. Aquí estoy.